El Chocolozano en el centro va a abrir toda la bola a la banda derecha para que sea Teo Bongonda que lo intenta, la verticalidad de Teo Bongonda, que le va a pegar, que le va a pegar, que busca el disparo, le pega a Bongonda, golazo, que golazo, que animal, gol, 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 gol Ahora no, ahora no Ahora sí, la pegó con pierna izquierda Larguero, abajo, abajo Larguero, para elevar las ilusiones Del cadismo, para poner por delante Al Cádiz, vaya chicharro De Teo Bongonda 69 de partido Cuando peor estaba el Cádiz Frotó la lámpara, salió el genio Marca el Cádiz Marca Teo Bongonda Cádiz 1, vaya 2-0 Para mí, el gol de la liga Marcado Teo Bongonda ¿Quién va a tirar el penalti? Porque lo falló Alcalá Que ya no está en el campo Le va a pegar Teo Bongonda, el autor del primer gol La magia de Bongonda Patea hacia atrás De momento coge muy poquita carrerilla Pierna derecha perpendicular a la bola A ver qué es lo que hace Bongonda, 75 de partido Lo cuenta la cerca Roussel Deportivo 1-0, va ganando el Cádiz Es un duelo clave por la salvación Coge muy poquita carrerilla, se perfila Le va a pegar Bongonda para adentro Gol, 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 gol Qué bueno es Gol, 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 gol Qué bueno es Con qué calidad le pegó pierna izquierda A la izquierda de Masir Que adivinó el sitio Pero lo pegó tanto al palo Que no pudo hacer nada Se quita la camiseta de Bongonda Que hace el segundo Que lleva la locura en las gradas Que deja a cabo al Valladolid 75 de partido Ha marcado el segundo Teo Bongonda de penalti Que ve la amarilla Cádiz 2 Bongonda Valladolid 0 Es para el segundo de tu Cádiz Gracias por ver el segundo de tu Cádiz